Bueno, bueno, oye, a ver, yo normal no lo veo, pero, ¿por qué el burro está volando? Estoy yo, no tiene nada debajo de él, que cosa más rara, oye, no sé, no, no, que por qué vuela esto, es absurdo, no hace algo lo estúpido, a ver, vamos a, vamos a ver si, A ver, mete adentro con los animales, no, no, venga, mete adentro, sí, no, sí, no, no, vale, estás muerto, oye, mira, no querías colaborar, pues hala, no colabores What the fuck, ¿qué cojones está pasando? Pero si yo había cargado la partida desde la bargoneta, ¿qué, qué pasa? ¿Estoy volando? ¿Estoy volando? ¿Qué, qué? Ah, ah, vale, la vagoneta se ha desplazado misteriosamente hacia la izquierda, ahora voy volando sin raíles, joder, a Ron Wesley le gusta esto Mira mamá, voy en el expreso de Harry Potter, niño, deja de decir tonterías Me aburro con mi vida, la, 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 no sé qué hacer, la, 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 bueno, voy a saltar hacia aquí, oh, 360, wow, soy el mejor Bueno, ahora esto, bueno, esto tengo que saltar arriba, esto, esto es más chungo, ¿eh? Bien, mira, ahí en 360 encima lo clavo A ver, eh, 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 ¿qué, qué, qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Te has perdido o algo? ¿Qué pasa? Dímelo ¿Qué le pasa a este juego? Se huele loco A ver, me han dicho que si pongo lava encima del agua, creo piedra y puedo hacer caminos A ver Wow, es verdad Mira, mira, mira con toda la piedra que se hace Bueno ¿Qué pasa si ponemos lava encima del nenufar? Aseguros que lo quema No, esto Esto tiene que estar mal, esto se tiene que tratar de un buco o algo, no, esto Esto no puede ser, no No puede ser que hayan puesto No puede ser que contabilicen No, esto, no Si yo pongo la lava, seguro que quema la Se pone justo encima y la quema Bueno La lava flota Se Es muy lógico todo Claro No sé cómo no lo he visto antes Claro Voy a colocar un nenufar y voy a meterle lava encima Ya verás cómo no se quema Qué hermosa es la nieve en este videojuego Son píxeles ¿Qué? ¿Qué es eso? Escucho, escucho una cascada ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Está lloviendo No, no, no puede ser que esté lloviendo y aquí esté nevando No es, sí, lógico No, es, no es posible La naturaleza no puede crear este tipo de cosas La naturaleza no puede salir